El gobierno de los Estados Unidos ha negado la renovación del pasaporte a cientos y miles de hispanos en áreas fronterizas con México después de acusarles de haber usado certificados de nacimiento falsos desde que eran pequeños. Según información publicada en un artículo de Washington Post, quien elaboró una extensa investigación sobre el caso a partir de testimoniales con afectados y abogados de inmigración, afirma que existe un cambio en la política de renovación de pasaportes, aunque el Departamento de Estado niega cualquier tipo de variación en los protocolos vigentes. El dairio también señala que en un comunicado, el Departamento de Estado dijo que no ha cambiado la política o la práctica con respecto a la adjudicación de solicitudes de pasaportes y agregó que la región fronteriza México-Estados Unidos es un área del país donde ha habido una incidencia significativa de fraude de ciudadanía. Pero los casos identificados por The Washington Post y las entrevistas con abogados de inmigración sugieren un cambio dramático tanto en la emisión de pasaportes como en la aplicación de la ley de inmigración. El gobierno alega que desde la década de 1950 hasta la década de 1990, algunas parteras y médicos a lo largo de la frontera entre Texas y México proporcionaron certificados de nacimiento de los Estados Unidos a bebés que en realidad nacieron en México. En una serie de casos judiciales federales en la década de 1990, varias parteras admitieron haber proporcionado documentos fraudulentos. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.